¿Qué pasa gente? Estamos en un nuevo video de Zula, no pregunto por qué no se estaba contando al sencillo. Yo simplemente iba a empezar con una prueba de conmigo, a ver si está lo mismo. ¿Qué tal están gente? Yo estoy aquí jugando con esta rica y preciosa P90 con este silenciador que literal acabo de comprar. O sea, está muy bonito el silenciador, es un silenciador venganza, este es la... silenciador venganza para la P90 y es una zona bonita el desgraciado. Es como, no sé, trabaron, pero no sé, 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 no sé cuánto me pongo. O sea, la verdad espero con esta partida subir de nivel, que no sé, no sé, bueno, la verdad, la verdad no sé, no sé cuánto me pongo. No sé cuánto me pongo. O sea, yo ya no sé cuánto me pongo. O sea, no sé cuánto me pongo. O sea, no sé cuánto me pongo. O sea, no sé cuánto me pongo en esta partida de nivel, la verdad. O sea, es increíble que pudiera subir, la verdad. Tu culito es mío, me acaba de matar. Claro que es tuyo, bebé. Tranquilo, chiquito. Es tuyo. No, joder, me he trabado. O sea, esas pequeñas cosas que tiene el mapa, la verdad. O sea, esas pequeñas esquinitas con las que literalmente casi me he trabado. Ah, le empezamos y... Para quererlo empezar con una cosa que acaba de salir. La verdad, tienes que respaldar. La verdad, o sea, está pensando la partida como está quedando. Bueno, de hecho, la empiezo, o sea, ya obviamente yo empiezo que si 50-0 y termino 51-20, 51-40. O sea, la empiezo bien, pero la termino de la mierda. No sé por qué nunca pasa. Bueno, tampoco es que sean acá niveles de 50-50, 52. O sea, todo bien. De todas maneras, para los niveles que tiene esta gente, o sea, está reñida. La verdad, 82-3, 82. Ganando a nosotros solo por una baja. No sé por qué nada. No sé por qué nada. Como de... Como de para los niveles que tienen, o sea, los que se están teniendo apretada. Porque, o sea, vean. El primero de ellos va 24-8. Y yo voy... 25. O sea... Literal, estamos ayudando al equipo nosotros. Bueno, él y yo. O sea, cada quien hay otro. Tengo ganas de subirme a nivel. Pero, o sea... Espero que sí en esta partida, la verdad. O sea... Tengo ganas de que sí en esta partida, porque sea la... Tengo el presentimiento de que va a salir una buena. Tengo el presentimiento de que va a salir un buen video, no sé. Y, o sea... O sea... Ya estuvimos a nivel 42. La partida de este acero. Ojalá que ahí se pueda. No me vengas a fuerte. Por la espalda, que cutre que rastrero. Pues sí. Jejeje. Pero pues ellos se lo buscan. ¿Verdad? 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 Bueno, o sea... Quiero... Quiero subir, la verdad, de nivel. O sea... Joder. De hecho, no sé si iba a subir de nivel. Con esta partida. O sea, yo... Yo me arriesgara a VAR y todo. Porque, o sea... Literalmente... 200... 200... Por favor. Por favor. En la partida. Vamos, aval. Vamos, vamos. Se va a poner la rata aquí. O sea, literal... No... No sé si... Pero bueno. Eh... ¿Quién les va a ayudar? Con nada. O sea... O sea, muy... Muy encantado que... Que se va a dar la verdad. O sea... Uno de los mejores silenciadores que pueda haber. Silenciador de enganza. O sea, por algo lo que... Es legendario. Y estoy enamoradísimo de esto. La verdad. Me puse a... Me puse a ver quién... Me puse a ver quién... En las páginas acá de Zula. Y pues... Suerte de que... Encontré una persona confiable. Que... Me troleo de hecho. Porque me dijo... Eh... Soy rati la chingada. O sea... No sé... No me jodas. Dije... Pero pues... No, no, no. O sea... Todo bien. El chaval super amable. Ya llevo... Pues no sé... Cuatro días tratando... Bueno... Sí... Como cuatro días tratando con él. Y por verdad... Un chaval increíble. La realidad que tiene. Muy maduro. Y no sé... O sea... Su... Su... Su trato pues y todo. O sea... Inclusive... Eh... Que pidió tiempo. Porque no... No tenía la... La... Super 90 al más uno. Porque acababa de... Hacer algo. Pero... Yo lo esperé. Y... Si... O sea... No sé por qué me tengo a contarles de mi vida. En vez de... O sea... Como ya ven... Son razas en el... Que se quieren quitar. Me acabo de matar con mi P90. Entonces es que vean. Esta... Esta rica. Joder. Solo me falta... Solo me falta un... Solo me falta el llaverito... El... El del robot. Por favor. O sea... Quiero todo mecha de esta P90. Si... Tal vez el... El sticker no sea... No sea mecha. Pero o sea... Es el legendario. Pero que... Nada más... Nada más me hace falta... Un llaverito. Y pues, no sé, X Luego a ver cómo lo consigo, si lo compro A ver qué tal Nada, muy buena partida O sea, ya le estamos sacando el punto que llevábamos ahorita Algo es algo Ay, qué rico se comió la granada ese man Malito mamagüevo Joder Dale, nos quedan dos cargadores Todo bien, todo bien O sea, ya puedo seguir matando a alguien Yo me estoy pasando de manco, la verdad O sea, por este fallo está tan cómodo O sea, lo tengo de espalda y... Vaya yo medio cargador Muy bien compañero Bravo, me ayudaste mucho Creo que Cazador de cabezas De dos cargadores Unos cuarenta, tres quince, nada más ¿Siete quince? Más de treinta va a salir Ay, joder, que le chude Pero, ¿por qué se agachan ahí? O sea, que sí, que no hay Heslitz ni nada Pero, o sea, joder Me trastoca la mala que me agachen O sea, que no se agachan La quise mejorar al más cuatro Y me dio error Me tiro error la P90 Y yo así de... No mames Ay, cuando me dio error No me jodan Error Bueno, no paramos Ya luego compro las mejoras Pues nada La trato de mejorar No me jodan No me jodan Es que suerte tienes que desgraciar Pero, ¿por qué no salen de ahí la rata esa? Nada más se la pasa disparando ahí Joder Joder Sigue La perra seguía, seguía Joder La perra seguía, seguía Joder Cambiando ahí abajo Joder Joder Dale Me encanta mi compañero O sea, me ve que estoy ahí parado Y de todas maneras tira la granada O sea, me ve que estoy ahí parado Y de todas maneras tira la granada Joder Cabrón Qué suerte tienes Dale Tres kills Y se acaba la partida Dale Joder A ver Se tenía la meta Se acabó la partida 55-22 Qué buen score O sea, le quitamos hasta la corona El man que está a un lado de nosotros La madre Qué buena partida Joder No, esto sí lo subo, sí, sí Aunque no suba de nivel Espero que sí subir ¡Ay! Mi susto, subimos al nivel 42 Papá O sea, qué rico Qué rico Qué rico Dale O sea, todo bien Joder Nivel 42 O sea Uf Dale Pero ahora, man Ah, esto es lo que les decía O sea, compré esto Ya era hora, crack De subir de nivel La madre Y pues, aquí tenemos la P90 Mecha Mecha Venganza Mecha Y pues, la verdad Esto es lo único que no quiero El cosito este de la cabeza Pero pues, lo tengo por el... Por el... Por lo que me dan aquí Ya cuando consigan la... La mecha Pues ya me darán más Más ZP y todo eso Así que nada Espero que les haya gustado el video Y pues, nada Eh... Les agradecería con un like y todo Y... Pues nada, miren Una partida con la P90 Y subimos de... Nivel Jeje, yo también la amo, perro Dale que salió a YouTube Pues nada, mira Eh... Subimos a nivel 42 Qué rico Bueno, nivel 40 Dale ahí está, nivel 42 O sea que... Todo bien Así que nada Así que... Luego nos vemos en otro video En un directo En lo que se me ocurra ser primero Y... Pues nada gente, nos vemos Chao